Y este tipo de ordenanzas salen con un dos tercios del cuerpo, no de los presentes. Y el cuerpo está formado por cuatro miembros. Aunque haya un miembro que todavía el Superior Tribunal no decide su incorporación o no. Esto está judicializado y hasta ahora ya llevamos un año funcionando tres miembros nada más. ¿Qué indica esta ordenanza? Bueno, yo me opuse a esta ordenanza porque en realidad lo que está haciendo es una sobretasa. Es un impuesto inmobiliario encubierto donde a todos aquellos que han comprado un loto, tienen un terreno que no han podido construir, que mucha gente apunta ya a la... Muchos profesionales jóvenes y demás compran su terreno y después van viendo si pueden edificar. Hoy en día edificar es imposible. Entonces, bueno, a todos esos terrenos que él los califica de baldíos, va a cobrar una sobretasa que es un 20% sobre el impuesto de recolección alumbrado y barril de limpieza, recolección de residuos. En realidad también, bueno, les da ahí un descuento de un 10% si lo pagan anual y demás. Yo quiero aclarar que este impuesto es inconstitucional, una sobretasa es inconstitucional. Es un impuesto inmobiliario encubierto. Nosotros ya pagamos nuestros impuestos inmobiliarios en la provincia, en renta. Todos los vecinos vamos y pagamos el impuesto que nos cobra renta. Nos está cobrando por terreno baldío el municipio un 20% de la recolección de residuos, cosa que es un atropello.